Ante esta situación de los inmigrantes en este territorio oriental del país, a su paso por Trojes y también por Daní, hemos venido a constatar si están laborando las oficinas de migración en la ciudad de las colinas Daní, ubicadas en el barrio Las Flores, y a nuestras oficinas que están cerradas. Aquí no se está resolviendo el trámite legal para estas personas, y es por eso que hoy se da el conflicto. Esta institución tiene debilidades, sabemos, pero ante lo que estamos viendo en estos precisos momentos, el tema migratorio deben de tener personal adicional y todo el equipo necesario para darle agilidad, dar los trámites a tiempo a estas personas y así evitar diferentes problemas. Aquí migración se encuentra cerrada, sorpresa, las puertas, vean, no hay nadie, tocamos y no están laborando. Horario de detención de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, es el rótulo que está en estos momentos, y hay un rótulo que dice también, si está cerrado, por favor, llamar al 33-360-703, pero un día laboral, lunes, y con todo lo que está sucediendo acá en el departamento del Paraíso, es imperdonable. Los inmigrantes haitianos, africanos, cubanos, en retenes, son regresados hasta Danlí para que vengan acá, pero vemos en estos momentos que las oficinas están cerradas. Compañeros, queríamos mostrar lo que está sucediendo en esta ciudad de las colinas, Danlí, en cuanto a la situación migratoria de estos ciudadanos, y para sorpresas que está cerrada la oficina de migración. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Aris, nosotros volvemos hasta la capital de la República.